Hola amigos, nosotras somos K-Charlie, K-Charlie, yo no se, K-Charlie, ah si, nos llamamos, es verdad, K-Charlie, Usted no le dice, porque K-Charlie se llama K-Charlie, o es que acaso no lo recuerda, pues si no me acordamos, ay pues cuantas veces le dije que nos íbamos a llamar K-Charlie, Bueno, pues ya, no aburramos a la gente, ay bueno, pero yo les voy a contar, que estoy muy triste, ¿y por qué?, porque tengo que hacer un express creativo, y yo no soy creativa, y no se como hacerlo, ¿creativo?, pues busqué en internet, ahí en internet se nos sale, en internet se nos sale de todo, y usted como sabe, porque yo se que sale de todo, porque mire, que hoy día busqué, como sacarme un moco, y me salió, como sacarse un moco, para que vea, y hay un poco en mi sitio, yo se, porque busco como sacarse un moco, ah, porque yo necesito hacer un uso con moco, jaja, yo ya siempre busco, como sacarse un moco, porque usted tenía algo que traer, y entonces sabe para qué, pregúntalo, que no se, pero no se, pero es que yo tenía, pero es que yo tenía, que asco, y es que por esas cosas la gente sube videos y todo, ay, en internet hay videos para toda clase, y todo lo que la gente le quiere buscar, hay que también que busque, que uso, como limpiarme la cola, y usted tan grande y no se hace limpiarse la cola, es que yo creo que usted es rara, pues yo no soy rara, es que yo soy muy pequeñita, y además yo no lo busqué para mí, yo no lo busqué para mi sobrino, pero usted no lo buscó, pues le hice la de esta de cómo debía limpiarme, porque él mismo tenía que ver, porque uno aprende bien, ay, pero no, como va a haber un video de alguien que se está luchando con eso, es muy desagradable, no es desagradable, ¿por qué no le hice eso?, entonces es que no lo sé, ay no, ¿y le sirvió?, claro que le sirvió, usted le va a limpiar bien, y usted como sabe que se limpia bien, usted lo limpia bien, porque él le dijo, a pie... yo también, bueno, pero sabe que vamos a jugar hoy, ¿a qué? A juego de brazos, yo quiero jugar, pero le voy a enseñar cómo se juega, ¿cómo?, vea, tiene esta cajita yo tengo muuuchas palabras, ay tía, tán bonita esta cajita, que yo la dio, ay me la di, no lo es, ¿por qué?, ay porque usted se siente chismosa, vea, en esta cajita ¡Ladioquitos, mire! ¡Es un niño! Es que aquí hay muchas palabras Entonces, vean, yo saco una palabra y me la pongo ¿Dónde se la va a poner? En la frente, yo me la pongo en la frente Y ustedes tienen que hacer la mímica con expresiones corporales ¿Y qué es expresiones corporales? Pues movimientos con el cuerpo ¿Cómo así? Pero es que se mueve muy feo ¿Y así, muy adelante, así? Ay, pero si usted no sabe, muy adelante, primero tomamos las clases Pero bueno, si, más o menos así es Entonces, ¿Ven que está todo un cuerpo así? Sí, y ustedes tienen que representar la palabra que yo tengo aquí en mi cliente y en mi cliente ¡Qué divina! Bueno, yo voy a hacer una palabra ¿Estoy linda? Sigamos Mmm... ¿Vas a tomar el fondo del fondo? ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! ¿Qué divina con eso para acá? Para que la gente me mueva en pie ¡Ah! ¿Un perro? ¿Una mariposa? ¡Ay, pero usted por qué está lenta! ¡Ay, otra cosa! No, no, no Eso parece como... ¿Eso es un animal? ¡Yo tengo otra idea! ¡Es que yo no entiendo nada! ¡Es que yo no entiendo nada! ¡Llega! ¡Eso parece un gigante! ¿Es muy grande? ¿Es un animal? ¡Ay, yo ya sé qué sé! ¡Yo me loco! ¡No! ¡Tiene que hacerlo duro para que todos escuchen! ¡Ah, bueno! ¡Diga que todos queremos escuchar! ¡Eso es un elefante! ¡Eso es un animal! ¡Eso es un animal! ¡Eso es un animal! ¡Eso es un animal! ¡Así! ¡Ay! ¡No me sigo jugando! ¡Ay, pero es un animal! ¡Ay, yo quiero saber! ¡Es que usted lo tiene que poner así! ¡Ya lo estoy ahí! ¡Y yo ya sé cómo haces! ¡Yo también ya sé! ¡Yo lo haría como... ¡Ay! ¿Pero qué es eso? ¡Se está remando pa'l fondo! ¡Amiga! ¿Tiene un ataque? ¡Se aparta también de mí! ¡Jajaja! ¡Para que ya no me puede poner esa! ¡No! ¡No es un ataque! ¿Uno está la otra? ¿Qué es? ¡Háganlo usted! ¡Háganlo usted! ¡Ve! ¡Eso es así! ¡Ay, eso me lo hice yo! ¡¿Me está remando? ¡No! ¡Ay! ¡Yo ya sé! ¡Yo ya sé! ¡Yo ya sé cómo es! ¡Hagamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Así es! ¡Ah! 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 ¡Y la voy a apagar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué! ¡Un licuador! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Y ustedes?! ¿Y ustedes ustedes saben? Yo soy de Colombia. ¿En serio? Sí, ¿estás en serio? Yo también soy de Colombia. ¿Sí? También. ¡Ah! Se está celebrando el mes de las cometas ¿Y qué es una cometa? ¡Ay, una cometa! ¡Ay, una cometa! ¡Ay, una cometa! ¡Ay, una cometa! ¡Ay, una cosa que hace con palitos! Y como con este papelito Y se vea como era ¡Ay, todo el tonto! ¡Y ahí alcanza Dios! ¿Adiós? ¿Sí? ¿Y yo me puedo subir en una cometa? No, porque me he empezado Me tengo que poner a dieta para... ¿Y si me pongo dieta me puedo subir en una cometa? Pues entonces tendría que esperar para un año Yo creo Bueno, amiga, pero se vea una cometa bien ¿Y qué tal si ustedes dan las cuentas Y también se genera su país en el mes de la cometa ¿Y cómo son las cometas? ¿Cómo las hacen? Y les pedí una herida para nosotros hacer nuestra cometa ¡Claro! ¡Por eso! ¡Ten la vez, saca otra vez! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¿Me ha bajado para que me vean? ¿Bien? ¿Sí? ¡Ay, para esta al red! Venga, se lo organizo Cierra los ojos Ya ¿Ya? ¿Sabes cómo? ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡Ay, yo espero que no hice! No, 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 no la alguien a contratar en un lugar de esos porque ya no se... ¡Ay, pero! ¿Una pelota? ¡No! ¿Un payaso? ¡Ay! ¿Tiene que ver con eso? Sí ¿Un circo? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que no, 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 no! ¡Ay, ya acabó todo! Ya se acabó el juego ¡Ay, ya se acabó el juego! Bueno, si quieren seguir viendo más videos como este, no olviden suscribirse aquí abajo Comenten y compartan a todos sus amigos el video Y darle like ¡Muchos likes! Y comentennos qué les pareció Si quieren que les demos más videos Comentennos qué quieren de qué hablemos Tienen que tener en cuenta que este es nuestro primer video Y pues por eso estamos así como todas las mesitas Pero les prometemos que van a ver muchos más videos Con más diversión y van a ser mejores Y también si quieren que les demos algunos tips Pues porque yo soy muy buena dando tips ¿En serio? Sí ¿Cómo qué? Ah, pues que ellos nos digan de qué quieren que nosotros le hablemos Esa es una buena idea Porque no nos comentan aquí abajo De qué quieren que hablemos en nuestro próximo video Y así pues todos vamos armando el video ¿Qué les parece? Y les damos una ayuda a lo que necesiten Comentennos todo lo que quieran aquí abajo ¡Chau! Comenten, comenten, comenten ¡C chickpecú blop! ¡Chau! Chau! ¡Chau! ¡Chau! Chau! ¡Gracias!